El día la gente se está manifestando frente a estos seis pasos sobrados. Estamos en la fuerza especial, estamos al medio de la paración de la ciudad, pero bueno, la gente que está aquí está aquí. ¡Lago la piedra! Estas son las fuerzas especiales. Están reprimiendo las piedras que han llegado también acá hasta este sector de las cabras. A esta hora en TV Chileno se presentamos las informaciones. Ustedes se envían a través de la red más grande del mundo, en Facebook, en YouTube, en Google+, en Twitter, de lo que los demás no comunican. Recuerde, TV Chileno siempre presente en la información para todo Chile y el mundo. Ya estamos con la información de momento en TV Chilenos. Pancho Lucho le invita a su pampilla este 18 y 19 de septiembre. En el Manzano de San Vicente, ahí estará la lampampilla de Pancho Lucho. Fondas y ramadas 18 y 19 de septiembre, allá en el Manzano, sector norte de San Vicente de Tahuatahua. Pancho Lucho y su pampilla también tendrán carreras a la chilena. ¡Qué aportado! Movimiento de riendas Juegos criollos Vaya con su caballo y haga su destreza En la pampilla de Panchalucho Este 18 y 19 Además habrá de todo para beber Los ricos cosechados Chinchan vaya y de la otra Los ricos terremotos Estarán ahí en el Manzano de San Vicente Y en la cocina Todo para degustar Las ricas cazuelas Cocimientos, empanadas Anticuchos Todo para comer y beber En la pampilla de Panchalucho Y en la noche En la pampa de Panchalucho ¡Eso! Con la palma mujer En la palma de Panchalucho ¡Eso! ¡Baila! 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 Engañadora Yo sé que con el tiempo En la pampilla de Panchalucho ¡Nos vemos! ¡Porque allá es lo mejor que hay En fondas y ramadas! Este 18 y 19 de septiembre Lo invitamos a la pampilla de Panchalucho ¡Allá con Panchalucho! ¡Ayer nos vemos! Queremos un nuevo Senado Fortalezcamos nuestra representación regional Juan Carlos Latorre Al Senado Ni le cuento lo que fue caminar varios kilómetros Por un camino de tierra en el sector rural Y todo porque aún no se ponen de acuerdo A quien pertenece para pavimentarlo Ni hablar que llegue locomoción Esta situación la viven a diario Los habitantes de sectores rurales de la región En muchas de nuestras comunas Deben transitar nuestros vecinos Por caminos denominados vecinales Que hoy en múltiples casos Están en tierra de nadie Nadie responde respecto de su mejoramiento Y su mantención Esto obviamente trae como consecuencia Entre otros problemas La falta de locomoción Creo sin duda alguna Que hay una deuda pendiente en esta materia El Ministerio de Obras Públicas A través de la Dirección de Veridad Debe hacerse cargo con fuerza y empuje Otorgándole el reconocimiento y dignidad Que se merecen estos caminos Y por cierto Los vecinos de los sectores rurales Trabajar para ello tiene sentido Únete a un nuevo desafío Arroba la torre senador Soy Miguel Ignacio González Feliu Militante de la democracia cristiana Del año 1984 Soy candidato a diputado Por el pacto nueva mayoría Apoyo a Michelle Bachelet Como futura Presidenta de Chile Así que estaremos Viendo, trabajando Con ustedes Para ustedes Porque nuestro compromiso Tal como lo hizo nuestro lema Es con ustedes Ha llegado el momento De que las cosas que discutamos Los partidos políticos Sean para la gente Así que a eso me comprometo Vamos a luchar a los campeones Los vamos a premiar La cueca de los ganadores Y después todos los abrazos que quieran ¿Ya? Primer lugar Pareja que representa La sexta región En el próximo campeonato nacional Allá en Tomé Saludamos A la comuna de Rancaba Berta Muñoz Díaz Y Sergio Correa Cajardo Primer lugar Campeones De la sexta región de Chile Alegría El cariño La emoción Por favor Hay que premiar a los ganadores Hay que entregar Felicitaciones Y las parejas se me quedan aquí No más chiquillos Porque estaban medio luna Ahí estamos saludando Y quiero reiterar El aplauso más fuerte Porque todo va a ser un sacrificio De llegar acá Que son las formas Que han pecado De distintas ciudades De la sexta región Para llegar aquí a Matalí Un aplauso para todos Ustedes con cariño El acompañamiento El retelar Y la juega final Se la dejamos A Dulce Patria De Raquinoa Para que ganen La última juega De los ganadores Además de la fotografía Oficial Ahí estamos entregando Banda y Vendón Todos los premios Y obviamente Los dejamos invitados Porque Tomé No es solamente Para los que ganan Es para toda la gente Que quiera ir Una fiesta maravillosa Que tengo la dicha Voy a estar animando Y conduciendo ya Por Este es el sexto año Que vamos Si Dios quiere Hacer que Dos días Donde el gimnasio No cabe un alma Así No cabe un alma Que es una fiesta Muy linda Que además este año Viene en muchos estelares Va a estar muy lindo El espectáculo Para todos los adultos Mayores de Chile Un gran aplauso En esta tarde A las 20 parejas Sin competencia 28 y 29 de septiembre En Tomé Nos juntamos allá Amiga linda Antes de la cuelga De los ganadores Hay un mujer de Flores allá Que Se lo queremos destacar Con mucho cariño A la Señora Carmen Quien es la actual Campeona de Chile Se lo merece ¿Cierto? Carmencita Deja la amabilidad Flores para una dama Un aplauso fuerte A nuestra campeona de Chile Se ganó la tricolor Que Agustín No le puede dar Flores a usted De todos los honores Y los cariños Dulce Patria de Requino Prepara La cuenca Para los ganadores Un aplauso A Campecita Nuestra campeona nacional Oye No la tienen fácil No la tienen fácil Porque Ustedes van representando A todos ellos Miren A todos ellos Y a toda la gente A toda la sexta región Todos bailaron muy bonito Usted bien lo dijo El jurado El jurado Elegió Que ustedes son Más que los ganadores Los representantes De una entera región Reciban este aplauso Reciban este respeto Y este cariño De este público Y se va a la cuenca De los ganadores De los campeones De la sexta región Y nos vemos Allá en Tomé Vírcale Cuando quiera Dulce Patria De Requino 28 y 29 De septiembre Allá nos vemos En Tomé Allá nos espero Ten un planito Con los mariscales Después nos vamos A la cueca No hay nada ¡Arriba esas partes Y Quirio! ¡Viva la cueca! ¡Viva Chile! ¡Viva los adultos mayores! ¡Viva! ¡Arriba! 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 Morena Son tus ojos Bújitos de luna Morena Que animé Morena Cancí Vamos a morir Morena Morena Son tus ojos Sobrela Vivo de la Ciela Morena Cuando tomo tus manos quiero abrazarte Yo siento que tus labios quieren abrazarte Cuando tomo tus manos quiero abrazarte Quiero abrazarte lo que hiciste En decir que no vio más y te desiste Te engañaba en el fin, vuelve a vivir Fuerte el aplauso a los campeones de la Sexta Región de Chile Señores, agradecemos inmensamente a ustedes A todos los adultos mayores de la Sexta Región A nuestras autoridades agradecer también a este municipio Al Senama Y decirles que los esperamos allá En la próxima fase nacional 28 y 29 de septiembre en la comuna Betomé Muy buenas tardes, viva la cueca Y que viva Chile, señores María Silvia Fuslocki Ella es la directora del Senama También, bueno, Rancahuay O sea, el Senama es de Rancagua Que es importante que han Rancagua este premio regional de cueca De la adultos mayores Es muy importante, ustedes vieron la convocatoria que hemos tenido hoy día Con la presencia de 20 comunas Con sus respectivos ganadores Y realmente fue precioso Con un nivel de hasta cada vez Más sofisticado y mejor la cueca Ya dominan la técnica perfectamente Y lo más importante, como hacía mención el animador Los adultos mayores bailan la cueca porque la sienten La sienten de esa manera De corazón Por lo tanto es un espectáculo maravilloso El que nos brindan Y la pareja excepcional La segunda excepcional Primero que no Rancagua Segundo Requino Y tercero Navidad Navidad espectacular Bueno, y el homenaje que le acabamos de hacer A una señora Que realmente Fue maravilloso Un ejemplo de vida para todos Cada uno de nosotros Que ella con una visión que alcanza el 5% Con ayuda llega a Se desplaza hasta acá El, digamos El círculo donde se baila El escenario Y lo hizo perfectamente La señora de las cabras La señora de las cabras Maravilloso Maravilloso Un ejemplo Pero para los que se deprimen Por cosas que muchas veces no son relevantes Aquí tienen un ejemplo De lo que significa salir adelante en la vida Y los impedimentos Sortear los obstáculos que ofrecen Qué bien Pues una calle Llegó tener Seremi de gobierno Venga para acá Seremi Qué importante La dama que bailó Allá está en la cámara La dama que bailó De las cabras Un 5% De visibilidad Importante también Los ganadores Rancagua Segundo Requino Qué importante Y llena este gimnasio Acá en Manchalea Sí, realmente Lo que yo decía Cuando hablé Una tarde muy emotiva Muy emocionante Por lo que usted señalaba La señora de las cabras También hemos elegido Una muy buena pareja Que va a representar La región No nos cabe ninguna duda Que les va a ir muy bien Pero lo más importante Es la alegría Que uno ve en los rostros De las personas Que están disfrutando esta tarde Se nota que Cada pareja Que hoy día participó Que concursó Le da su sello característico Le da la entrega Le da el alma En la cueca Lo demuestra todo Yo creo que Sin lugar a dudas Es más emocionante El disfrutar Este campeonato de cueca Que es un campeonato de adultos Porque los otros jóvenes Aprenden a bailar Con especialistas Aquí cada uno La baila como la siente Y para ellos La verdad Que hoy día Demostraron Una calidad Y una interesa Pero enseñable Así que yo me voy Muy contento Feliz de poder haber Acompañado En este campeonato de cueca Y ojalá que les vaya A la pareja que nos representa Traiga nuevamente Un premio Como campeones nacionales Importante lo que hace El gobierno Tanto el gobierno pasado De Michel Bachelet Como el gobierno hoy día De la ciudad de Tampiñera En apoyar Lo que es El adulto mayor Crear por ejemplo El ministerio del desenama Algo que Hacía falta En este país Y hoy día Los adultos mayores Han dado otro ejemplo Llenar este recinto Y llevar la cueca Por todos los rincones De esta cierta región Que llegaron 20 Comuna A Cáceres Sí Muy importante Pero todavía Hay algo que falta Que es más importante No tan solo Entreguemos ayuda En este tipo De cosas El adulto mayor También ha demostrado Que está en condiciones De trabajar Cuando uno viaja ¿No es cierto? Por el mundo Se da cuenta Que en otros países Los adultos mayores Siempre están En los lugares de trabajo Que corresponden Nosotros entregamos La experiencia Entregamos La sabiduría Así que yo creo Que próximamente Los gobiernos Tendrán que seguir ayudando Pero también Con un trabajo Digno para cada adulto mayor Es que es importante Ya lo decía La ministra El otro día Desde el Senado Allá en Santiago Que hay una comuna Que le están enseñando Informática Para que los adultos mayores Siguieran trabajando Eso realmente Yo que he pasmado Dije Oiga Yo con mi boca Que tengo No tengo mucha Pero ya tengo La mitad del siglo Oiga 70, 80 años Los adultos mayores Ya chateando A través de un computador Metiéndose a las redes sociales Es maravilloso Nosotros Si Dios quiere Estamos a punto A punto De inaugurar Un infocentro En Senama Ah que bueno Aquí en la región En la región Vamos a tener Un monitor A cargo De este tema Porque los adultos mayores Iban a poder ir Cuando requieran Sacar un certificado Algo a través De internet O si quieren Hacer cursos También Vamos a tener Un monitor En el horario De 8 y media 5 y media Que bueno Que también Baje las comunas Ojalá Que los municipios Se pongan envidiosos Y puedan darle Oposibilidad A nuestros adultos mayores También tenemos Un concurso Hasta el 13 Pueden participar Las organizaciones Online Nosotros tenemos Todos los datos Y las bases En Senama Y pueden aspirar A un aparato A un computador Un novo Están las tablets En fin Imagínense Está todo el día La tecnología Y que bueno Que esté también A disposición De los automóviles Exactamente Eso es lo que nosotros Perseguimos Facilitarles la vida Y que ellos estén Integrados Pero integrados Con todo lo que significa Estar vigente En la sociedad Con todo Con la tecnología Con presencia física De ellos Como son ellos En realidad Que bueno pues Director importante La ha conocido Vamos a acompañar A esta pareja Arrancaguina Tomé Si Dios quiere Esperamos también Que lo acompañe Al Sename Si pudiera Iría a fascinar Hay que echarle Al auto Hay que Tener algunos insumos Porque todos lo hacemos Hacemos un gran esfuerzo Nosotros Y queremos ir a apoyar Y transmitir en vivo En directo Para toda la región Como le va A la cabareja Arrancaguina Yo creo que sí Necesitan más que nunca El apoyo Sobre todo las autoridades Tenemos que estar presentes Yo creo que la región Se lo merece Y ojalá Dios quiera Que nos vaya bien Como el año pasado En el chat Oiga Muchas felicitaciones Teníamos a través del Facebook Porque estábamos Difundiendo nosotros Y dando la posibilidad Que nuestros adultos mayores Salieran al mundo A través de internet Y eso nos llena de alegría De orgullo Porque estuvimos con los niños Y estuvimos con los jóvenes Pero esto realmente Nos emocionó Sobre todo cuando Dice el locutor acá El Torito Dice que hay una dama Tuvimos nosotros Como la de las cámaras Pero nunca nos dimos cuenta Que ella tenía un 5% O sea Realmente Eso nos da alegría Y nos da ganas De seguir adelante con esto Los adultos mayores Así son Así este grupo etario Para que la sociedad Sepa lo que tiene Y los valores Como corresponden Muy bien Muchas gracias Te agradeces Adiós Muchas gracias Vamos a ir ahora con los campeones Aquí están los rancaguinos Aquí está la dama Aquí está la campeona regional Voy a buscar al campeón Que está bueno acá Usted dijo Yo voy a ganar Y ganó Que importante, oiga, este triunfo para Rancagua, que importante este triunfo para esta región, importante también, como hablábamos recién con el Ceremi y con la directora de Senama, realmente esto es, yo diría, volver a ser joven o volver a reencontrarse con ustedes mismos, de poder, con sus pares, ser los ganadores de esta región de Oaxaca. Es muy lindo este momento de recibir tantas felicitaciones y ser campeona regional para representar a la sexta región en Tomé, Dios quiera que pueda tener algún lugar, pero es lindo y es lindo el momento que se vive de adulto mayor sabiéndolo llevar. Contra viento y marea a veces uno sale a flote, me gusta la cueca, me ha gustado siempre y soy cuaquera de corazón. Bueno, ¿de dónde son ustedes? ¿Son parejas, son matrimonios, amigos? De baile, de cueca. Bueno, yo, aquí en Rancagua son los dos. Yo soy nacido y he creado en Curicó, también ciudad cualquiera, pero por las cosas de la vida, el año 70 me vine a trabajar a Rancagua y aquí me quedé y aquí he hecho raíces y estoy bien, estoy feliz aquí. Y todo lo que tengo, lo que he hecho, lo que he sido, se lo veo a Rancagua. Y a la ciudad hermosa que es Rancagua y en este momento le quiero dar las gracias al señor alcalde por el apoyo que nos ha dado a los adultos mayores. Y este campeonato, este triunfo que hemos tenido nosotros, se lo dedico al señor alcalde, se lo voy a ofrecer y a todos los amigos míos de Villa Socome, de un grupo grande que tenemos cualquiera. Y gracias a Dios, gracias a ellos, gracias al apoyo que hemos tenido por ellos, hemos salido campeones hoy día porque hemos ensayado con ellos y tenemos un buen grupo. Y ojalá Dios quiera que en Tomé, bueno, nos vaya bien, que podamos llegar a Tomé, ya vamos a llegar a Tomé y ojalá Dios quiera que nos traigamos en un lugarcito. Buena brecha o buena marca le deja Machalí a ustedes, teniendo los actuales campeones de acá en Chile, ¿eh? Sí, pues, sí, pues estamos cercanas al pueblo de Machalí y el alcalde que siempre ha estado presente en todo. Y gracias por todo, Machalí. Bien, pues, un gustazo, nos estamos viendo Machalí, si Dios quiere, para llegar a Tomé, Chile, el mundo, el baile de ustedes y ya el hecho de estar participando con los mejores de Chile, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por habernos dado la oportunidad de estar aquí, hablando aquí y representando a Rancagua. Y una sorpresa, la directora de Senama me dijo, ya los adultos mayores van a poder estar trabajando a través de informática. Hay concursos, proyectos para tener nódulos, cómo está en eso. Así que ustedes se van a poder ver a través de TV Chileno, en Facebook, YouTube, en Twitter. ¿Saben navegar ustedes en las redes sociales? No, yo no, yo no. Van a tener que aprender, porque ya viene para todos los adultos mayores. Qué bueno también, qué buena noticia. Muy buena noticia, y hay que hacerle empeño a todos, ¿sabes qué? Chanto se... Andar, se llega a leer. Nunca es tarde para aprender. Exactamente. Nunca es tarde para aprender. Y el adulto mayor se le ha dado mucha importancia aquí en Rancagua, se le ha tomado mucho en cuenta y de esto, muy agradecido de aquí, de esa señorita que está ahí, que el otro día me atendió, pero estupendamente bien cuando fui. Allá. No sé si sabía que yo iba... Sería campeón. No, me deseo hartas veces que sea campeón, me dijo que gane, ojalá Dios quiera que gane, y yo le dije que sí, que íbamos a hacerle empeño. Bueno, empeño le hicimos y ganamos. Muy bien, pues felicidades, por favor. Gracias, muchas gracias. Que llegue a medar a Ancagua. Muchas gracias. Este 18 y 19 de septiembre, el Prudor Rodríguez de San Vicente le invita a celebrar los 50 años de vida junto al Rodeo Primera con puntos. ¡Arriba esta cueca, mi alma! ¡Óndale hueco! ¡Allá va, allá va! ¡Críntalo, críntalo, me ama! Las mejores cojillas del país vienen a buscar juntitos para el Champions de Chile. Caramba, les pido que no comente caramba deprime grave desafío. Y el ganado llegará de posorno jamás corrido, para que los bancos pongan la gulatata en los sacos. El marco musical de la Muda Luna estará a cargo de Chabelita Fuentes y las Morenitas. Ay, mi palomo, ¿dónde estará un hermoso palo? Excelente casino para almorzar y un buen quincho atendido por las damas del Club de Rodríguez de San Vicente. Y en la noche, todos a bailar hasta el amanecer en el casino con una regio que está. Recuerda, este 18 y 19 de septiembre, festejemos juntos los 50 años de vida de Julio Rodríguez de San Vicente. Con este gran rodeo, primera conjunto. ¡Gracias! 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 Gran ramada entre pobres y ricos ¡Ahora el tiempo con Chavina! ¡Esto era! De los ojos de la china sí a ñañar ¡Del campo en la primavera! ¡Ay, señor! ¡Del campo en la primavera! ¡Ay, señor! La población María Eliana del Manzano de las Cabras le invita para este 18 de septiembre a su multicancha donde le esperamos el par aquí de que estemos juntos desde las 11 de mañana con un regio par donde vendremos el terremoto, chicha, borgoña y el buen cosechao Todo acompañado de una exquisita cocinería donde vendremos anticuchos, choripanes, papitas fritas, empanadas, fritas y hornos además de tener juegos tradicionales y campeonatos de cueca con grandes premios Moreno, tus ojos, tus ojos encantan o eres Moreno, a los míos, a los míos van buscando Moreno, a los míos, a los míos van buscando ¡Todo con música en vivo! Este 18 de septiembre lo pasamos en la población María Eliana del Manzano de las Cabras le invita el Centro Juvenil todos los fondos a recaudar irán en directo beneficio de la Navidad de los niños de la población María Eliana del Manzano de las Cabras Moreno, soy prisionera de este amor que me atrasa Moreno y me desvela al sentir tu mirada Moreno, soy prisionera Moreno y me desvela Amigos, tu mirada Grandora ¡Arriba! La Sala de las Cabras